¿Has escuchado la leyenda de que las cigüeñas traen a los bebés? Bueno, esta historia probablemente se origina en Europa, donde las cigüeñas pasan su temporada de reproducción. En la época medieval, las parejas solían casarse durante el solsticio de verano, creyendo que el verano era la época de la fertilidad.